Hola, soy Antonella Mariotti, soy licenciada en nutrición y esto es Tips de Salud. Seguramente muchos de los chicos ya iniciaron sus actividades de verano o están próximos a hacerlo y en la mayoría de las casas todos se preguntan ¿qué le puedo mandar a estos chicos para que coman en la colonia? Lo más importante es que esa comida tiene que ser rica, obviamente porque no sirve de nada enviarle algo súper saludable y que vuelven en tupper, que sea saludable, que sea económica, que sea fácil de transportar y que en algunos casos no necesite cadena de frío. Entonces ahora vamos a ver algunas opciones para poder preparar y que los chicos lleven a la colonia. Bien, entonces lo más importante primero es conseguir un recipiente que sea de fácil lavado, que en lo posible tenga un cierre hermético y alguna botellita personal para los chicos. La primera opción que les traemos es un sándwich saludable, un sándwich elaborado con pan integral, lo rellenamos con algunas verduras, un poco de pollo o queso y lo acompañamos con un jugo de naranja. O ese mismo sándwich lo podemos acompañar en vez de la fruta en jugo a la fruta fresca o si los chicos por ahí no son tan amigos de la fruta lo acompañamos con algunas verduritas en forma de bastoncito. Otra opción salada para que lleven son los rollitos de verduras, lo podemos hacer con la masa de panqueque y lo rellenamos con las verduras favoritas de los chicos, siempre que utilicemos verduras crudas que estén muy bien lavadas. Y ya pasando a unas opciones más dulces podemos hacer unas galletitas de avena, la acompañamos con alguna fruta en cubo, podemos hacer una gelatina, podemos hacer barritas de cereales caseras o en algunas colonias donde se cuenta con refrigeración, podemos enviarle a los chicos algún yogur con cereal. Lo importante, ya sean opciones dulces o saladas, es que saquemos los alimentos ultra procesados de la mochila de los chicos, a qué me refiero con ultra procesados, a galletas comerciales, a jugos en cajita, gaseosas y que todo lo que lleven sea elaborado en la casa. Esto va a ayudar a reducir los costos y a que sea mucho más saludable.